Samarkanda, la ciudad soñada. Samarkanda es una novela histórica escrita por el autor franco-libanés Amin Malouf. Fue publicada en 1988 y recuerdo que fue uno de los libros que más me impactaron en aquel momento. La novela se centra en la vida de un gran poeta y científico persa en el siglo XI llamado Omar Hayam. Quizás algunos de ustedes lo conocen porque han explorado la rica historia y la cultura de la religión en la región de Persia, lo que es actualmente Irán durante ese periodo. ¿Qué me llama la atención sobre Samarkanda? La novela lleva a los lectores a través de una serie de eventos históricos y culturales, explorando no solo la vida de Omar Hayam, que fue conocido por sus famosas rubaiatas, los cuartetos poéticos, sino también el contexto en el que vivió, incluyendo las complejidades políticas, las interacciones culturales y los desafíos intelectuales de su tiempo. Samarkanda no solo es una ciudad, sino también una rica narración evocadora que mezcla elementos históricos con la ficción y nos sumerge a los lectores en la vida de Omar Hayam, el ambiente cultural y los aspectos científicos de la antigua persa. Esta novela destaca la importancia de la poesía, de la filosofía, del pensamiento y de la ciencia en un mundo libre, libre en medio de los cambios y las tensiones. A pesar de esta prosa rica y detallada, Amin Malut va mucho más allá y yo diría que incluso llega a capturar la esencia de una época, la esencia de una región y nos ofrece una visión única de la importancia de conocer la historia, la cultura y dar forma interiormente a nuestra idea de Samarkanda y a sus habitantes. Les invito a que lean Samarkanda de Amin Malut, no solamente porque es un viaje literario a través del tiempo y el espacio, sino porque también podemos explorar los misterios y las maravillas de una antigua región llamada Persia. Quisiera acabar con uno de los cuartetos más famosos de Omar Hayam. Dime, ¿qué hombre no ha transgredido jamás tu ley? Dime, ¿qué placer tiene una vida sin pecado? Si castigas con el mal, el mal que te he hecho, dime, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Dime, ¿cómo se usted va a necesitar el culo? Dime, ¿qué ha sido la diferencia entre tú y tú? Gracias.